4'40, le va a pegar Trimdade, atención con esto, va a sacar el centro, va a tomar carrera Trimdade, va a agaricar el mager, está formidiano y de arriba y por qué no, atención y me gusta, no quiere, agarrones, pitana, va a venir el centro, le va a pegar Trimdade, levanta su mano, marca la jugada, toma carrera, saca el centro, con más golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, gol de Peñarol el canario Álvarez Martínez para mí, sacó el centro Trimdade al primer palo y el golpe de cabeza abajo, de pique al suelo del canario Álvarez Martínez, me quedaba mirando a línea que demoró, que no salía hacia la mitad de la cancha y el canario a los cinco y medio, con la vieja receta, con la receta de siempre, el centro al primer palo, sacó el golpe de cabeza con el parguetal zurdo, se metió abajo contra el vertical izquierdo, abre la cuenta el canario Álvarez Martínez, pidiendo permiso, llegó a cruzar la rata de gol, lo grita Peñarol con la receta, el canario Álvarez Martínez. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Es fina, es fina, pero es gol de Peñarol, señores. De Jesús Trimdade por el sector derecho, la rosca justa y necesaria para buscar por arriba a la cabeza del gol. El canario Álvarez Martínez, la promesa de Peñarol, la joyita carbonera. Por arriba fue más grande que todo, saltó más que ninguno. Y apareció por ahí el 19 en el primer palo, qué cabezazo. Parietal izquierdo para buscar abajo, el palo izquierdo de Casio, que reaccionó tarde, la pelota que entró, apenas pasó la línea de gol y Peñarol a los 6 minutos del primer tiempo, grita gol en el campeón del siglo. Y Miguel Este 22-76. En el centro, y queda de gol. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! El canario Álvarez Martínez, fue al fondo Giovanni, estaba de pesca el canario, que todo lo que toca lo grita, llegó a puntearla con el alma. La empujábamos todos contra el arco brasileño, y la tocó para ponerla abajo, sobre el vertical derecho, para morir al fondo del arco, para besarse el escudo. A los 14 minutos, en la fría noche del campeón del siglo, el calor lo pone el canario, oro y carbón en la noche sudamericana. ¡El canario carbonero, Peñarol 2, Corintian 0! Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. ¡Qué ferrocarril y ferrocarril! ¡Qué locomotora ni locomotora! Peñarol en modo tren bala, señores, acá en el campeón del siglo. Tremenda la jugada del equipo carbonero, un cambio de frente. Para Facundo Torres, que la bajó, como en el pecho, como que si tuviera un revólver. Levantó la cabecita, lo vio bien posicionado a Giovanni González, ganando en velocidad, le puso una bocha tremenda. Y ahora sí, Giovanni González, que por fin la sirvió bien adentro del área, un centro que nadie pudo sacar, y apareció ahí entreverado. Como café entre la leña, decía Fasanelo. Cosas similares apareció por ahí, tan entreverado el canario Álvarez, que ni él supo cómo hizo para que esa pelota ingresara. Entre medio de tres del Corintian, apareció el canario del gol. En menos de 15 minutos, el Maya gana 2 a 0. Y hay corner, para el equipo brasileño, con 40 segundos tiempo. Le va a pegar Romulo Otero, que va a tomar carrera, que va a sacar el centro. Va a buscar el Corintian en descuento. Defiende Peñarol, que aguanta en la fría noche del campeón del siglo. Va a venir el centro. La saca una media a Giovanni, le pega. Giovanni la saca largo, y va para Torre, y mire qué peligro. Y va Peñarol como flecha, y corre Canovio, y va. Y va Gargano también, y mira para el Mota. Se va a quedar con ella, va Torres hacia adentro. La cambió para Canovio, llegó Giovanni, tocan hacia adentro. Canovio le pega, Canovio le pega, Canovio le pega, Canovio le pega, Gol, gool, goolazo. Golazo de Peñarol de contra, de Peñarol de contra, vino a Torre. Se la dio a Gargano, la cambió hacia adentro. La tiró Giovanni de primera, enganchó Canovio. Lo dejó pagando, lo dejó buscando cigarros en el área mayor. Y sacudió el rebenque, para pegarle abajo, contra el vertical derecho. Voló para la foto Casio, para un golazo de Peñarol. Apareció Canovio, pero la contra fue letal. El manual de cómo poner un contragolpe, y cristalizarlo al fondo del arco. Canovio, Canovio, Canovio. Peñarol 3, Corintian 0, sigue copado Peñarol, mi viejo. Fútbol 1130, llegando a todo el país y el mundo. Pero qué manera de hacer goles lindos, Peñarol. Por favor, cómo se está floreando Peñarol hasta el momento en la Copa Sudamericana. Manual preciso, de contragolpe, pelota larga. Un hombre que sepa con el balón, como lo es Facundo Torres, que la baja. Levanta la cabeza, y cuando uno pensaba, Gargano no, porque va a lentecer la jugada. Aparecía muy rápido por el sector derecho, Canovio y Cepelini. Igualmente, Gargano, con toda su clase, agarró el balón. Dijo, no hay que ser rápido. Esperó, levantó la cabeza, lo vio llegar. Cepelini le bajó una pelota hermosa. A Canovio, que no dudó, se sacó un hombre de arriba y definió lo más lejos posible de Casio. Pelota cruzada, pelota inatajable. Para el arquero de Corintian, este Peñarol. ¡Che, qué cosas lindas que hacen cancha! 23 minutos, Babar Corner. Le va a pegar Torre, va a sacar el centro. Marca con golpe de cabeza, sacando Gil. Le va tirando Cepelini hacia adentro. ¡El disparo! ¡El canario! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol el canario Álvaro Martínez! ¡Que se lleva la pelota, que la pone abajo del brazo! ¡Que va a dormir en su casa esta noche! ¡La tiró hacia adentro Cepelini! ¡Se quedaron todos parados los brasileños! ¡Fueron a mirar como solo el canario! ¡Que no precisó parar la que le pegó de volea! ¡Para ponerla abajo contra el cambio derecho! ¡Para el póker de Peñarol! ¡Sí, sí, sí! ¡El póker! ¡El canario Álvaro Martínez! ¡Peñarol 4! ¡Corinthian 0! ¡Peñarol y la noche de Copa en el campeón del siglo! ¡Fútbol 1330 llegando a todo el país y el mundo! Cuando es tu noche te salen absolutamente todas, ¿eh? Quedó muy mal parada la zona defensiva de Corinthians saliendo lento. Muchos hombres de Peñarol en posición adelantada, pero no el canario Álvarez, que le dio el tiempo hasta para mirar, a ver si levantaban el banderino o no. Y poco le importó lo que podía pasar porque definió de puntines. Cruzándosela, Casio. Tremendo lo del canario Álvarez, señores. Hatrick, del número 19 que se lleva la pelota. Si querés, llévate el arco, agarrá una butaca, llévate lo que quieras, canario. Llévate el corazón del hincha carbonero, el mancha. Si Peñarol por Sudamericana le gana 4 a 0 a Corinthians. ¡Gracias! ¡Gracias!